Bueno y vamos a otras materiales, contamos que la Policía de Investigaciones de Chile está implementando una nueva estrategia con el fin de detectar el ingreso de drogas a nuestro país ya sea como destino o tránsito ocupando los terminales portuarios es por esto que la Brigada Antinarcóticos de la PDI en conjunto con el equipo de operaciones subacuáticas de la Armada iniciaron esta jornada un operativo los detalles de este tema los pasamos a revisar en el trabajo que realizó más temprano Hugo Espinosa con Pablo Medina La Policía de Investigaciones en conjunto con la Armada de Chile está implementando una nueva estrategia para detectar el ingreso de drogas a nuestro país esta vez revisando los cascos de los buques que ingresan al puerto de San Antonio en este caso con equipos tanto tácticos de la Policía de Investigaciones así como también de la Armada de Chile se revisaron el casco de una embarcación la cual en esta ocasión no contenía parásitos como le llaman ellos adosados al casco de la embarcación que podrían haber contenido droga esto ya pasó en el puerto de San Antonio en el año 2010 y se pretende evitar realizando estrategias preventivas de manera que se pueda evitar el tráfico de drogas o el ingreso de drogas al puerto de San Antonio de esta manera conversamos con el comisario Luis Díaz de la Policía de Investigaciones de San Antonio quien señala más detalles al respecto un trabajo preventivo más que investigativo esto dice relación con una estrategia que está implementando la Policía de Investigaciones de Chile respecto del trabajo de revisión de posibles barcos o buques que tengan una incidencia importante en la trayectoria del territorio nacional a través del mar de elementos parásitos esto quiere decir que pasen por algunos puertos de compleja situación donde les puedan instalar elementos que lleguen al territorio marítimo chileno y que puedan ser sacados y utilizados por las organizaciones criminales ahora si bien es cierto esta estrategia que estamos implementando no podría ser posible ejecutarla sin la colaboración que hemos tenido desde hace mucho tiempo con la Armada de Chile minutos antes de comenzar este operativo conversamos también con el subcomisario Elian Verdugo quien señalaba el trabajo que se iba a desarrollar minutos después estas son parte de sus declaraciones hoy día nos encontramos en apoyo a la brigada antinarcótico San Antonio para realizar un trabajo de prospección de casco de embarcación mayor es un trabajo que se gesta obviamente en coordinación con la Armada de Chile y específicamente su Policía Marítima y esto para nosotros está enmarcado dentro de nuestra área de servicio como equipo nosotros tenemos cuatro áreas de servicio y la inspección de casco es una de ellas trabajo mancomunado entre la Armada de Chile y también la Policía de Investigaciones de San Antonio para poder desarrollar este operativo que van a seguir implementándolo durante el futuro el gobernador marítimo Esbonomir Yuras también señaló parte del trabajo que se ha desarrollado gracias a la labor estratégica tanto de la Policía de Investigaciones así como también de la Armada de Chile estas son sus palabras El tráfico de drogas por vía marítima ha aumentado por lo que en este sentido es importante el trabajo conjunto entre ambas instituciones para de esta manera poder en un trabajo conjunto mancomunado con buzos tanto de la Policía de Investigaciones con buzos del Grupo de Respuesta Inmediata dependiente de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas y buzos también acá de la Gobernación Marítima de San Antonio consta en un trabajo de revisar toda la obra viva del buque todo lo que está bajo la línea de flotación donde normalmente y la experiencia indica que dependiendo de la ruta del buque por los puertos que ha pasado existe un perfil de riesgo y eso también puede tener como consecuencia que se adocen elementos extraños ¿no es cierto? al casco y principalmente para tratar de traficar en este caso cocaína como alguna vez sucedió también acá en el puerto de San Antonio Palabras del Gobernador Marítimo de San Antonio Sufono Miryuras quien señalaba el trabajo mancomunado que está desarrollando la Policía de Investigaciones con la Armada de Chile para de esta manera evitar el ingreso de drogas a los distintos puertos del país en esta ocasión en el puerto de San Antonio donde ya hay un caso en el año 2010 sucedió esto y pretenden seguir intensificando esta labor preventiva esta labor que va a fiscalizar constantemente las distintas embarcaciones que vayan ingresando al puerto de San Antonio este es el informe desde la Armada de Chile en la Cámara de Hugo Espinosa en el reporte de Pablo Medina